Imagínese usted que por bromista tuviera que ir a la cárcel Todos los de En la Mira con Cariño ya estaríamos encerrados Pues hoy, gracias a la Municipalidad de Fraijanes Tuvimos que llevar consignado a este cuate Disque por bromista ¿Qué es lo que está pasando con la niña? Vengase para acá Es mentira Vengase para acá ¿Tus documentos? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Qué es lo que está pasando con él? El Berlutín, ¿no? Sí, así es ¿Qué es lo que está pasando con él? No, mire pues, él vive por mi casa, lo molesta, así que alcancemoslo, jefe Yo siempre lo molesta a él, así, este Bueno, pues de verdad lo estoy viendo No, mire pues, si ustedes piensan, yo aquí trabajo en Amuní, jefe Yo de Torral, vengen Y me lo hicimos de Torral, vengen Ahorita Ahorita recibió una denuncia ahorita de que estaba moriendo Sí, mire pues, sí, de plano que viste, mire pues, tienen razón porque yo sé cómo es la gente aquí, este era un hombre Pero volvés, se sienta, vengase para acá, le estoy hablando No sé, no Jefe, si quieres vamos ahí, jefe, si tú vas a darle trabajo a la policía también aquí, hombre Así Yo soy retulista, yo soy retulista, jefe No, no Es que lo que pasa es que, mire pues, eso que me viste así tampoco, pero no van a pensar de que uno No, si no, no estoy diciendo yo nada de eso No, pero como dice el niño, si quieres vamos allá, jefe a la vuelta en mi casa No hombre, molestándolo, estaba yo porque allá va el otro adelante, hombre, para que lo deje atrás A mí me lo asustaba No hombre, quién, su cara como es él, usted, sirvió a la vuelta en mi casa, hombre Es como le hicimos unas cajas de una señora solita que estaba molestando Si quieres vamos a llamar a la señora y le decimos a la parte si tiene algún concepto malo, amigo Sin modo, de plano que siga Páje ese de ahí ¿Qué es? Páje ese de ahí Pues sí A la delante No hombre, jefe, si usted... ¿Qué es tan nervioso? Si usted, por lo que usted, por lo que usted le andan molestando a uno No, yo no le andan molestando a usted No, yo no le andan molestando a usted Mira, vos, es que estaba molestando con un chavito que iba a la vuelta a la casa, vos Y dicen que chingándolo estaba ahí, hombre No, yo no le andan molestando En serio O sea que sí lo estoy molestando porque es mi cuate, entonces Félix No se me las cambiaba, compas y puto c****** Y andas chingando siempre a los chavitos, hombre No hombre, pero en qué sentido a veces haces? A ver Vos, vení Vos 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 Vos